El primer reto que hemos tenido como gobierno es empezar a educar y hacer pedagogía por toda Colombia de, oiga, es que la productividad no está asociada a que usted vea a la persona en el puesto. Tiene que ver es más con la entrega de productos, con la responsabilidad, con el manejo del tiempo de los empleados y son cosas que se pueden hacer a distancia. Y además son elementos que nos ayudan mucho porque en ciudades como las que tenemos hoy, en donde el desplazamiento es tan complicado, el teletrabajo se vuelve una herramienta muy interesante para varias cosas. 24 mujeres comenzaron el proceso, estamos acá graduándolas hoy y entregándoles una certificación internacional que para que todos lo sepan, todos los aquí presentes, es una certificación que tiene un reconocimiento de 150 países. Entonces, el examen que ustedes presentaron, las pruebas que ustedes enfrentaron, son pruebas que se han aplicado en Corea, Finlandia, Alemania, Inglaterra.